¿Qué onda resecos? Sinceramente creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos pensado que la barba larga es mejor. Que de hecho es algo que ya se ha discutido mucho en este canal. El detalle es que la mayoría creemos eso hasta que la dejamos crecer. Ya que así como con el cabello, la barba también tiene sus etapas incómodas. En especial dos, la que te hace ver cachetón y la que te hace ver como vagabundo. Pero bueno, yo en lo personal la barba la he dejado de varios estilos. Desde la más corta, la de tres días, que no es de tres días. Que de hecho por acá te dejaré el enlace. Además que también he dejado la barba más larga que alguna vez haya tenido. Que son de cuatro meses. Obviamente el mejor tipo de barba siempre será la que mejor se adecue a tu rutina. Pero hay un estándar que al menos yo he notado a lo largo de estos años de ser barbón. Gracias al bendito minoxidil. Y créeme que he visto mucho más barbas de las que debería. Solo con el grupo de Facebook que somos cerca de 50 mil personas. Así que ya te darás una idea. De hecho si quieres entrar al grupo dejaré el enlace en la descripción. Para mí el estilo ideal de barba es el ni muy muy corto ni muy muy largo. Que de hecho ahorita lo haré. Y les diré las medidas exactas que yo voy a utilizar para que ustedes también puedan hacerlo. Ya que en su momento hice un tutorial parecido. Pero en este video es para una barba que aún sigue siendo larga. El objetivo será una barba como esta. Que para ser corta se ve larga y para ser larga se ve corta. Así que queda en un punto perfecto. Sin darle más vueltas vamos al paso número uno. Y ese es peinar la barba. Para esto necesariamente ocupas un cepillo como este. Que les voy a dar un super tip. Si quieren un cepillo bueno y barato. Pueden buscarlos en las tiendas que se llaman Sally Beauty. Y ese tip se los doy de compas. Porque no me están patrocinando. Obviamente si compras algo de los enlaces que están en la descripción. Ahí sí me darán una comisión a mí. Bueno. Después de peinarla. Obviamente es el sentido natural del crecimiento de tu barba. Lo siguiente será utilizar la máquina. Ya sea para barba o una para cabello. En lo personal yo te recomiendo una que sea para cabello. Porque tiene mucho más potencia. Además que son mucho más resistentes. Y en dado caso que se te llega a dañar. Es más fácil arreglarla. Bueno. Primero vamos a cortarla de los lados. Y será la peineta del número 3. Que son 10 milímetros. Aunque si se te hace muy corto. Pues utiliza la del 4. Pero de verdad sí es muy importante que la dejes corta. Ya que estiliza el rostro. Y lo hace ver afilado. Lo que hace que te veas menos cachetón. Y estas fotos sirven de gran ejemplo a lo que estoy diciendo. Ahora sí. Una vez que pongas la peineta. Vamos a empezar. Pero ojo. En la zona de los labios y de abajo. Será sin llegar al mentón. Porque el mentón es lo que le da fuerza a la barba. Así que no llegues muy cerca del mentón. Ni de los lados. Ni de la parte de abajo. Ya que poquito más adelante vamos a hacer un desvanecido. Cuando pases la máquina. Hazlo en las direcciones que creas conveniente. Yo por lo común le doy a favor del vello. Y en contra del vello. Y más si tienes un remolino como yo. Una vez que quedaron listos los lados. Vamos con el mentón y el bigote. En el bigote ya es cuestión de cada quien. Hay unos que lo prefieren largo. Pero hay otros como yo. Que tenerlo largo solamente nos incomoda. Por lo que si decides cortarlo como yo lo haré. Primero hay que peinarlo hacia abajo. Y con la máquina o con tijeras. Hay que cortarlo a nivel del labio superior. Y estas partes que hace ver el bigote como de bagre. Simplemente hay que rebajarlas un poco. Que de hecho si quieres un video específico del bigote. Te lo voy a dejar por acá. Lo ideal aquí es usar tijeras al llegado antes de un peine. Tampoco hay que ser tan exacto. Simplemente despunta. Ahora si se viene lo bueno de la barba. El mentón. Para eso solamente vamos a usar la máquina y a pulso. El objetivo es dejarlo ligeramente largo. Porque esta zona es la que hace fuerte a la barba. Además es lo que le dará sensación de tener la barba larga. Con cuidado vamos cortando poco a poco. Que lo largo sea aproximadamente el ancho de tu dedo gordo. O incluso un poco menos. Yo te recomiendo de menos a más. Y ya le paras donde tú creas conveniente. Una vez que terminamos con esto. Volvemos con la máquina. Y utilizas la peineta que utilizaste al principio. Que en mi caso es la número 3. Y vamos a hacer este movimiento. De menos a más. Pegándolo y alejándolo. Para que se vea lo más uniforme posible. Esto hay que hacerlo tanto del lado derecho. El izquierdo. Y la parte de abajo. Ahora si. El toque final para que se vea limpio. Delinear la barba. Puedes usar una cinta o plantilla. O incluso si quieres que se vea un poco más natural. Solo quita el exceso con la máquina. Listo. Así podrás disfrutar de tu barba corta. Con los beneficios de una barba larga. De hecho lo que hace importante a una barba. Es la parte del mentón. Así que nosotros ahorita mantuvimos la barba corta de los lados. Que hace que nos afile el rostro. Y el mentón hace que se nos vea la barbilla más prominente. Obviamente con un bigote corto. Porque es menos molesto. Es menos incómodo. Y es más sencillo. Pero si lo que realmente tú quieres. Es dejar crecer tu barba. Te recomiendo que cheques este video. Aquí te voy a decir los errores más comunes que la gente comete. Te voy a decir los errores más comunes que la gente comete.